No le llamaban Arden. Era Grupper. Hans Grupper. Era SS. Y no era como los otros. Lo vi la noche que llegué a Auschwitz. Al inicio ahí nos enviaron. Parecía atento, gentil. Recuerdo que había dos chicos, gemelos. Y cuando los guardias se llevaron a los otros niños, Grupper salvó a los gemelos. Recuerdo que creí que tenían mucha suerte. Pero nadie tiene suerte en Auschwitz. No lo supe entonces, pero el doctor Grupper jamás salvó una sola alma. Solía visitarnos en las barracas de mujeres, llevarnos dulces, chocolates. Los guardias no nos golpeaban si estaba presente. Decía que quería ayudar. Pero también decía que no podía tratar a todas. Así que lo dejaba al azar. Y cuando regresaban, si lo hacían, algo era distinto. Las habían formado. Lo que les haya hecho. Temían hablarlo. No habían jurado silencio.